A un malo mal, a un millón de personas que yo amo Jesús, mi rey, estaba ahí Pequeño que a mí me estaba ahí Y hubo un algo que hay Mi padre llamó y lo abracé Hoy mi lugar no hay aquí Aquí no quiero recibir Pero sabe que es mi lugar Porque el rey va a dejar Este lugar tan especial Mis hermanos, voy a pasar Y nunca más, jamás irá a llorar Nunca más, jamás irá a llorar Algunas personas que yo amo Aquí en el mundo No sé por qué no estaba grabado Jesús, mi rey, estaba ahí Jesús, mi rey, estaba ahí Es solo una letra en mi vida Oh, mi lugar no era aquí Aquí no quiero vivir Aquí no quiero más vivir Amor de Jesús, mi rey, estaba ahí 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 Amor de Jesús